La joven clavó en él unos ojos inexpresivos. —Le he preguntado de dónde viene —dijo Neville. No hubo respuesta tampoco. Neville se apartó de la pared con una mirada dura. —Hinglewood —dijo la mujer rápidamente. —Ya —dijo Neville. —¿Vivía sola? —Con mi marido. —¿Y dónde está su marido? —Ha muerto —murmuró ella entrecortadamente. —¿Cuándo? —La semana pasada. —¿Y qué hizo usted entonces? —Escapar. La mujer se mordió el labio inferior. —Escapar. —¿Quiere decir que ha andado de un lado a otro desde entonces? —Sí. Neville la miró sin añadir una palabra. Luego se volvió y fue ruidosamente hacia la cocina. Abrió la puerta de un armario y sacó un puñado de dientes de ajo. Los puso en un plato, los cortó y los aplastó. Un vaho acre brotó de la pulpa. Cuando Neville volvió, la mujer se había incorporado a medias, apoyándose en el codo. Sin titubear, Neville acercó el plato a la cara. La mujer volvió la cabeza con un débil grito. —¿Qué hace? Preguntó y tosió una vez. —¿Por qué vuelve la cabeza? —Por favor. —¿Por qué vuelve la cabeza? —El olor. La voz de la joven se quebró en un sollozo. —¡Es insoportable! Neville acercó el plato todavía más. Con un sonido de náuseas, la mujer se apartó, apretándose contra la pared. Las piernas fuera de la cama. —¡Basta, por favor! Neville alejó el plato y observó a la mujer que retorcía el cuerpo, llevándose las manos al estómago. —¡Usted es uno de ellos! Dijo con ira fría. La mujer se sentó bruscamente, se incorporó y corrió al baño. Dio un portazo y Neville la oyó vomitar. Apretando los labios, puso el plato en la mesa de noche. Infectada. Era indudable. Había aprendido hacia un año que los organismos infectados con el bacilo vampiris eran alérgicos al ajo. Los tejidos estimulados por la planta sensibilizaban las células, provocando reacciones anormales. Si se les inyectaba ajo en las venas, la reacción era escasa. No ocurría lo mismo cuando se los exponía al olor. Neville se sentó pesadamente en la cama. La mujer había reaccionado despavorablemente. Al cabo de un rato frunció el entrecejo. Si lo que ella había dicho era verdad, había vagabundeado durante una semana. Estaría naturalmente cansada y débil. Y en esas condiciones cualquier ser humano podía vomitar con el olor de tanto ajo. Dejó caer el puño en la concha. Nada sabía entonces, nada definitivo. Y objetivamente sabía que no podía decidir. Las pruebas parecían insuficientes. Era algo que había aprendido con trabajo. Algo que no podía olvidar. Seguía sentado cuando la mujer salió del baño y se detuvo en el pasillo, mirando a Neville. Luego se volvió hacia la sala. Neville se puso de pie y la siguió. Cuando llegó a la sala, la encontró sentada en el sofá. ¿Estás satisfecho? Le preguntó la mujer. No interesa, dijo Neville. Es usted quien está en el banquillo, no yo. La mujer alzó airadamente los ojos, como si fuése a decir algo. Luego se le aflojó el cuerpo y sacudió la cabeza. Neville sintió un repentino impulso de simpatía. Parecía tan desamparada, con las manos caídas en el regazo. Olvidada del vestido roto. Neville observó la ligera curva del pecho. Era una mujer muy delgada. Nada semejante a aquella con la que había soñado algunas veces. No importa, se dijo a sí mismo. Eso ya no es importante. Neville se sentó en una silla, contemplándola. La mujer miraba al suelo. Escuche, dijo Neville, hay motivos para sospechar que está usted infectada. Especialmente por su reacción al ajo. La mujer no replicó. No tiene nada que decir, insistió Neville. La mujer alzó los ojos. ¿Usted cree que soy uno de ellos? Dijo. Quizá lo sea. ¿Y esto? Preguntó la mujer mostrando la cruz. No significa nada, dijo Neville. Estoy despierta. No estoy en coma. Neville no replicó. Era algo que no podía discutir, aunque no aliviase sus dudas. He estado en Inglewood. Muchas veces, dijo al fin. ¿Cómo no oyó mi coche? Inglewood es muy grande, dijo ella. Neville la miró con atención, golpeando con la mano el borde de ella. Me gustaría creerle, dijo. ¿Sí? Preguntó la mujer. Enseguida se dobló hacia adelante, con los labios apretados, el viento contraído. Neville no se inmutó. Durante mucho tiempo solo los muertos lo habían acompañado. Se sentía vacío y sin emociones. Al cabo de un rato, la mujer alzó los ojos. Miró duramente a Neville. He tenido un estómago débil toda la vida, dijo. La semana pasada vi morir a mi marido. He hecho pedazos, frente a mis propios ojos. He andado de un lado a otro escondiéndome de noche, comiendo apenas enferma de miedo, durmiendo a ratos. De pronto oigo que alguien grita. Usted me persigue, me golpea, me arrastra. Y luego, porque no soporro que me pase un plato de ajos por la nariz, me dice que estoy infectada. Preguntó y se apoyó en el respaldo del sofá, con los ojos cerrados, tironeando nerviosamente el vestido. Durante un momento intentó poner en su lugar el pedazo roto, pero la tela volvió a caer, y la joven dejó oír un sollozo de impotencia. Neville se inclinó hacia adelante. Comenzaba a sentirse culpable ahora, a pesar de sus sospechas y dudas. No podía evitarlo. Había olvidado los sollozos de una mujer. Alzó lentamente una mano y la miró acariciándose la barba. Permitiría, comenzó y se detuvo. Tragó saliva y continuó. ¿Permitiría que le sacase una muestra de sangre? Yo... La mujer no respondió. Sus manos tocaban torpemente la cerradura. No puedes salir, dijo Neville sorprendido. Poco más y la calle estará llena de ellos. No voy a quedarme aquí, sollozó ella. ¿Qué importa si me matan? La mano de Neville se cerró sobre el brazo de la joven, que se sacudió rechazándolo. Neville se quedó a su lado sin saber qué decir. No puede salir, repitió. La llevó de vuelta al sofá, luego le sirvió un poco de whisky. No importa si está infectada o no, pensó. No importa. Le alcanzó el vaso, la mujer meñó la cabeza. Bébalo, dijo Neville. La calmará un poco. La joven lo miró con ira. ¿Así podrá pasarme masajo por la cara? Neville negó con un movimiento de cabeza. Beba, dijo. Pasó un momento y al fin la mujer tomó el vaso y bebió. El whisky la hizo toser. Puso el vaso en el brazo del sofá, estremeciéndose. ¿Por qué quiere que me quede? Preguntó llorosa. Neville la miró sin ocurrirsele ninguna respuesta precisa. Al fin, dijo. Aunque esté infectada, no puedo dejarle salir. No sabe lo que le harían. La mujer cerró los ojos. No, no me importa. No me importa, dijo. Diecisiete. No entiendo, dijo Neville después de la cena. Han pasado casi tres años y algunos están todavía vivos. Las reservas de alimentos se han terminado. Por lo que he visto, pasan las horas de sol en estado de coma. Neville sacudió la cabeza. Pero no están muertos. Tres años y no están muertos. ¿Qué los mantiene? Ruth se había puesto la bata de Neville. A eso de las cinco se había tranquilizado, bañándose y cambiándose de ropa. El cuerpo delgado se le perdía entre los anchos pliegues de la bata. Se había peinado hacia atrás, ateándose el pelo en la nuca con una cinta. Ruth dio un golpecito en el platillo de café. Los veíamos a veces, dijo. Temíamos acercarnos, pero no pensábamos que eran peligrosos. ¿No sabía usted que vuelven después de muertos? Ruth sacudió negativamente la cabeza. No. ¿Y no se preguntaban quiénes eran esos que atacaban de noche? Nunca pensamos que... Ruth me neó la cabeza lentamente. Es difícil creer algo semejante. Supongo que sí, dijo Neville. Ruth comía en silencio y Neville la miró. Parecía mentira que fuese una mujer normal. Parecía mentira que después de tantos años tuviese una compañera. No era solo dudar de ella. Era dudar de que algo tan extraordinario pudiese ocurrir en aquel mundo perdido. Cuénteme más sobre ellos, dijo Ruth. Neville se incorporó y sacó la cafetera de la cocina. Le sirvió a Ruth otra taza. Se sirvió él también. Devolvió la cafetera a su sitio y se sentó. ¿Cómo se siente ahora? Mejor, gracias. Neville hizo un gesto afirmativo y puso una cucharadita de azúcar en su café. Sintió que ella lo miraba. ¿Qué pensará? pensó. Suspiró preguntándose por qué dudaba aún. Durante un rato había pensado que confiaba en ella. Ahora no estaba tan seguro. Todavía no confía en mí, dijo Ruth como si le leyera los pensamientos. Neville alzó rápidamente la cabeza. Luego se encogió de hombros. No, no es eso, dijo. Sí lo es, dijo Ruth serenamente. Suspiró. Oh, bueno, si tiene que examinarme la sangre, examínela. Neville la miró torbamente, preguntándose si se trataría de un truco. Bebió un poco de café tratando de reprimir el movimiento compulsivo de su garganta. Estúpido, pensó ser tan desconfiado. Estúpido, pensó ser tan desconfiado.